y vamos a platicar justamente con uno de sus investigadores que ha sido fuente de consulta durante el último año de pandemia en nuestra entidad el doctor Pablo Reyes está con nosotros es epidemiólogo es investigador del colegio de Sonora y le agradezco mucho que nos tome esta conversación Pablo ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por tomar esta llamada. Qué caos con las vacunas Pablo ¿Qué situación se ha generado con el asunto de las vacunas? Pfizer paró la producción, se redujo la cantidad de vacunas que van a llegar a México, no llegó el cargamento prometido, ha habido una polémica en torno a la vacuna Sputnik que pues algunos científicos aseveran que no hay suficiente información de su fase tres, que no hay publicaciones científicas en revistas especializadas, que a diferencia de otras vacunas como la de Astra, como la de CanSino, como la de Pfizer, no hay fuentes transparentes de información, pero ahí vienen millones de vacunas a nuestro país, y luego lo más reciente esta mañana en Alemania AstraZeneca dice, bueno no AstraZeneca, el gobierno alemán dice que no se debe vacunar con esa con ese biológico a los de más de sesenta y cinco años de edad. Híjole, híjole, ¿Cuándo se va a componer esto, Pablo? Pues, eran parte de los retos, ¿No? Que se vislumbraban, a veces se veía con cierta muy de forma muy simplista que con la llegada de la vacuna todo se iba a resolver, ¿No? Como como la bala de plata, pero tiene sus propias complicaciones, ¿No? Sus propios retos, la vacunación, ahorita tú mencionabas uno de ellos, ¿No? El el acceso a la vacuna, garantizar ese suministro, y y desde un principio estaba planteado no nada más el reto de generarla, sino que no se fuera a dar un acaparamiento, por ejemplo, de la vacuna, y y ahorita, por ejemplo, México tiene garantizado una cobertura, al menos en en los tratos que ha hecho con las distintas farmacéuticas de un cincuenta y seis por ciento de de la población, y se supone que queremos alcanzar pues esa inmunidad de rebaño, ¿No? A diferente de otros países que pues con mayores mayores recursos ahorita tienen garantizado una cobertura de Estados Unidos de un doscientos por ciento con con posibilidades de expandirlo un cuatrocientos cincuenta por ciento, ¿No? Entonces, ahí hay una competencia también que de alguna manera trata de balancear la la Organización Mundial de la Salud con este con con este mecanismo de cobert, ¿No? Exactamente, ahora, si algo bueno podemos destacar es que México está en la lista de países que ya tienen acceso a vacunas o que ya tienen acceso a futuras dotaciones, porque hay países del mundo que ni siquiera eso que están esperando a ver qué les cae. Sí, exacto, nosotros de alguna forma hemos garantizado cierto acceso a la vacuna, pero después de ese de garantizar ese acceso, pues luego vienen los retos con la logística, ¿No? Con lograr una distribución, ahorita hemos visto pues que que se inicie con con el sistema de salud, con los que están al frente, pero ya nos acercamos cada vez más a a a que inicie esta vacunación hacia la población en general, y pues ahí están los retos de de distribución, las los los mismos retos de las que plantean las mismas vacunas de de la necesidad de ultracongelación, ¿Cómo garantizar esas segundas dosis con un suministro regular, ¿No? Entonces, y y bueno, también viene después lograr un ritmo que sea lo suficientemente acelerado como para alcanzar esta meta de en un año, cuatro meses, poder cubrir la la población deseada, ¿No? Ahorita llevamos alrededor de un punto cinco por ciento de la población, pues nos queda mucho por delante todavía. Sí, y otro reto que tienen las autoridades es vencer a el miedo que le da a las personas esta situación de las vacunas, y bueno, esto que hemos leído y que ha trascendido en los últimos días, no abona en la confianza hacia las vacunas, aunque pues no debiera ocurrir así, Pablo. Sí, ese es el otro punto ahí clave, ¿No? La aceptación de la población general hacia la vacuna. Se han hecho encuestas, hay por ahí un artículo publicado en una revista científica internacional acerca de la aceptación hacia la vacuna, y podía variar, tener una postura positiva hacia la vacuna entre entre distintos países, entre un ochenta y ocho punto seis y un cincuenta y cuatro por ciento, ¿No? Entonces, así en México nada como en un ochenta por ahí, por ciento de aceptación. Fíjate, hace dos días, la organización ciudadana de de Hermosillo, ¿Cómo vamos? Lanzó los resultados de su segunda encuesta de percepción ciudadana, hicieron una invitación para para que especialistas y gente interesada, pues, se metiera los datos, y bueno, dije, les voy a tomar la palabra, ¿No? Y y rescataban ahí el 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 dato de que alrededor de un veintiocho punto tres por ciento de los hermosillenses que estarían dispuestos a formarse en la fila y ser de los primeros para para recibir la vacuna, ¿No? Y un cuarenta por ciento diré en dicen que se esperan, que preferirían que otros se vacunaran primero, y un un veintisiete por ciento que no. Entonces, yo dije, bueno, a ver, me metí a la base de datos, y a ver, ¿Quién se asocia con 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 las probabilidades, que aumenten las probabilidades de que y se hace la gente la vacuna? Y con que es constante. Y me fui encontrando ahí que, por ejemplo, están más dispuestos la gente con mayor edad, posiblemente por la condición de vulnerabilidad, tener miedo a morir, aumenta un veintidós por ciento esa probabilidad de estar dispuesto a ponerse la vacuna, pero aún más el haber tenido la experiencia con la enfermedad, o sea, el haber estado contagiado, o alguien con quien viven que sea contagiado, eso todavía más un cincuenta por ciento. El otro punto es, es, está asociado con la credibilidad en las cifras que presentan el gobierno del estado. Eso incrementa las probabilidades de que, pues, acepte la gente que esté más dispuesta a administrarse la vacuna, que es un poco lo que ahorita estamos platicando, ¿No? La confianza que se genera. Y me llamó la atención que vienen ahí algunos algunos resultados sobre la qué tan satisfechos están con el trabajo de distintas instituciones y y al parecer no tienen ningún problema con 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 los médicos, con los hospitales, con la Secretaría de Salud a nivel federal y hospital, pero no necesariamente eso se asocia con 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 estar más dispuesto a ponerse la vacuna, lo que sí llama la atención, que son los mejores evaluados, por cierto, ¿No? Las instituciones de salud en un rango del del uno al diez, que por ahí andan en el en el en uno ocho, pero sí se asocia el el estar satisfecho con el trabajo, por ejemplo, de los medios y la prensa local, con lo que hayan hecho sus vecinos, las organizaciones ciudadanas, las iglesias, las policías, los diputados y regidores, y por ejemplo, estos dos últimos, pues, pues, son los menos con los que están menos satisfechos la gente de lo que han hecho con respecto a la pandemia, entonces, todas esas cosas influyen sobre la aceptación, ¿No? De la gente a a la vacuna, ¿No? Muy bien, Pablo Reyes, te agradezco mucho tu participación esta mañana aquí en este programa desde el Colegio de Sonora, tu tu casa, por cierto. Pablo, estamos en contacto, como siempre. Igualmente, gracias. Hasta pronto, es Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora. Reporte 100.